¿Qué tal amigos? El gobierno dominicano actual, al llegar hace cinco meses, encontró millares y millares de botellas, es decir, de personas con nombramiento y sueldo, pero que no trabajan. Ahora, el gobierno eliminó todas esas botellas y dice que se ahorró miles y miles de millones de pesos con los que ha podido atender a personas vulnerables afectadas económicamente por la pandemia de coronavirus. Eso está muy bien hasta ahí, pero resulta que la periodista Alicia Ortega ha denunciado una práctica igual de la actualidad y ha señalado que en una entidad que se llama Consejo Presidencial de Desarrollo Provincial, dice que es un nuevo botellero. ¿Cómo ha crecido la nómina en esa entidad? En solo tres meses, de acuerdo con la denuncia de Alicia, de 63 empleados pasaron a 647, que es más de un mil por ciento. Pero en dinero, eso pasó de consumirle al Estado de 2.200.000 pesos mensuales, se disparó a 28 millones de pesos mensuales, un mil trescientos por ciento. La mayoría de los nombrados no se han estrenado en el trabajo, pero sí se estrenaron ya en los cobros. Están cobrando y no están trabajando. Eso está siendo investigado ya, ¿verdad? Pero nosotros nos hemos enterado de que esa oficina, ese Consejo Presidencial de Desarrollo Provincial, ya estaba siendo investigado por algo peor que lo denunciado. Y es algo que se refiere a compras y a contrataciones públicas. Para un gobierno es mucho mejor perder a algunos seguidores que reclaman botella y no perder el crédito público. Esperaremos los resultados de esas investigaciones.